Cuando Cuando no quede nada Cuando todo esté muerto Cuando todo esté muerto El horror del silencio Cuando todo sea un desierto Camino Por un mar de algas Siento Que voy sin aliento Cuando El verano sea invierno El calor más intenso Cuando el infierno sea eterno Y no volverá No volverá No volverá No volverá No volverá Cuánto ya no quede nada Cuánto ya no quede nada